muy buenas a todos hemos pasado la semana santa toda esa época de comer bacalaos de rigores de cositas de espinacas de cositas rápidas pero nosotros visteis que la semana pasada cocinamos un farinato por dar un poquillo por culo así que tenemos el mercado central de fondo veis qué pedazo de chulaba nos vamos rápidamente a hacer la compra que hoy sí que vamos a cocinar pescado vamos bueno pues estamos ya en el estamos ya en el mercado llegamos a pineda muy buenos días caballero pues ahora que hemos pasado la semana santa yo me voy a meter con el mundo del bacalao lo comentaba lo comentaba la entrada que todo el mundo está cocinando justo esos días de jueves santo y tal nosotros vamos a dar caña el resto del año así que te voy a pedir un poquito de bacalao fresco me vas a poner un kilito más o menos y lo que vas a hacer es sacarme sacarme los dos lomos si no te importa además ese bacalao es uno de esos pescados que dices joder o sea no me canso nunca de comerlo porque estáis viendo el corte que tiene súper interesante también la piel del bacalao pues para las típicas preparaciones que está ahí con su gelatina para los pilpiles y demás siempre con piel evidentemente y luego la espina que también da un montón de sabor la gente tiende a quitar las espinas del bacalao y tal pero se puede aprovechar para calditos y para hacer cosas muy chulas habéis visto además tiene un grosor ya un grosor importante que esto pues mira 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 además no lo limpian perfectamente se aprovecha todo dar un montón de utilidades y sobre todo venir a pescaderías de verdad no me compréis bacalao de esos por aquí chungos bacalao del bueno así que os pasáis por pineda y habéis visto que en cuestión de un par de minutos de minutos tenemos el bacalao perfectamente cuadrado en nuestra bolsita y va para la saca hasta luego caballero cuídense ustedes chao bueno y la parte final de esta receta vamos a necesitar estamos aquí venimos a primera hora están colocando todo y está el mercado ya veis hasta arriba promoción de promoción del mercado central de salamanca muy buenos días caballero necesito hemos terminado la semana santa pero vamos a darle otra vuelta y necesito para un potaje de cuares unas espinacas así que sé que aquí tienes unas espinacas de esas chulas me pones un manojito yo las prefiero de las naturales naturales sé que estás bien en bien pero perdón está una espinaca chulísimas además la estás viendo el verde ese toque no suena crujiente porque tenemos aquí un lío de gente increíble pero pero esto pues voy a necesitar simplemente esas espinacas y una cabecita de ajos y esto queda para adentro nosotros nos vamos rápidamente a la cocina el jueves vamos a cocinar ese potaje de vigilia versión actualizada que os va a gustar un huevo nos vemos allí chao